Socializar el derecho de acceso a la información y colocar en la agenda pública la protección de los datos personales son tareas fundamentales en el Distrito Federal, aseguraron los comisionados ciudadanos del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero y Luis Fernando Sánchez Nava. Al clausurar la Semana de la Transparencia en la delegación Cuauhtémoc, los comisionados del InfoDF resaltaron que el objetivo de las Ferias de la Transparencia es acercar a las personas estos derechos fundamentales. El comisionado ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero dijo que la población debe proteger sus datos personales, sobre todo en esta época donde se transita a una era digital. Estamos precisamente trabajando el InfoDF con todos los órganos garantes del país para lograr que haya una ley general de datos personales, que todo el mundo pueda construir un sistema nacional de datos personales. El comisionado ciudadano Luis Fernando Sánchez Nava destacó. Tenemos que generar la asistencia de más ciudadanos, porque este es un derecho que tenemos que consolidar, tenemos que socializar, el tema de la transparencia...